Saludamos cuando ha pasado 32 minutos de la 10 de la mañana, doctor Alejandro Fargozzi, porque es nuestro, como yo digo, él se ríe, nuestra luz. Yo le mando saludos primero a la doctora Pardo, un gran saludo. Y claro, por eso usted es tan defensor de las tradiciones y conoce tanto. Usted tiene un libro hasta de sables, doctor, ¿cómo le da? Buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo le da? Buen día. ¿Cómo sabe eso? Me lo contó la doctora Pardo. Que fue una brillante profesora mía en un posgrado sobreambiental y conversando, lo aprecia muchísimo, lo quiere muchísimo, lo habló de su padre, el padre ese de su padre. Y me dijo, ¿hasta qué punto usted es conocedor de las tradiciones y defensor? Dije, pero por supuesto, si conmigo lo hace de todo el día. Cuando nadie pone el pecho, lo pone. Pero lo felicito, no me extrañó que me diga eso, la verdad. No me tomó de sorpresa. Gracias, Nacho, pero la doctora Pardo no es imparcial. No es imparcial. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pensé yo? Doctor, corríjame. Empuñar las armas por la libertad, porque se empuñan. Claro, nuestros padres empuñaron las armas por la libertad, por la independencia, por la emancipación y por el progreso. Para eso hay que empuñar las armas, no para el atraso. Exactamente. Usted sabe que hay un libro, hay un libro de Juan Bautista Alberti, que se llama El crimen de la guerra, en el cual... Claro, lo tengo acá. Lo leí cuando tenía 18 años, mucho menos. Y lo que no entiendo de Alberti en ese libro, que me gustan todos los libros que he escrito, pero Alberti lo que le falla en su análisis es que muchas veces las armas hay que empuñarlas para defenderse, para ser libres. Ese es el punto. O sea, la lapicera no sirve para ser libres. Exactamente. Por eso es que me vieron haciendo un comercialista. Y por eso San Martín los apuraba a los congresistas de Tucumán. Vamos, declaren que yo tengo todo listo. Y cuando lo declaró, listo, papa frita, muy papa frita, como decía Tato, enseguida lo liquidó. Pero no anduvo, anduvo, y después cuando terminó la emancipación, él entregó el sal y lo dejó en paz. Y se lo dio a Juan Manuel de la... Listo, acá está, yo ya cumplí con lo mío. Exactamente. Así es la cosa. Cuestión que me gustan mucho los hables, así es. Doctor, habría que, si muchos levantaran la cabeza, ¿no?, de sus honorables tumbas y monumentos, pasarían a varios por las armas, en la mejor extensión del término. ¿Qué me cuenta que ahora estamos todos hablando de la Corte? Y especialmente de una propuesta, ¿no? ¿Qué barullo? Sí, pero eso es sano. Eso es muy sano. Claro. No es sano que hayan propuesto al hijo, porque la verdad que me parece que no cumple ninguno de los requisitos que tiene que tener la Corte, pero sí es sano que lo discutamos. Así que, bueno, así se hace la República, discutiendo, no obedeciendo. Volvemos a la idea de la libertad, ¿no? Usted no se va a sorprender. Hace un ratito, Marcelo Orlando, uno de los decanos de la sala de periodista, me dice, ¿sabés que en abril, Nacho, van a tener que votar en el colegio de la abogacía, para mí el colegio de abogados? Y parece que en una lista hay gente que estuvo hasta presa, doctor. ¿Pero cómo? Ficha limpia, ya. Sí, no, no se puede creerlo. El colegio, honestamente, ya me cansó. Le soy franco. Ya me cansó. Porque, y sí, lo que pasa es que yo me formé en todo eso con Alberto Jota, que era la antítesis de todos estos. Hay gente buena, por supuesto, pero hay un predominio, desgraciadamente, de gente con la que no comparto valores. Así que ni siquiera parezco por ahí, porque lo venía corriendo. Son 40 años, 40, Nacho, 40 años de tratar de mejorar eso. Y se complica. Entre otras cosas, hay un problema de fondo, hablando de la libertad, es que es obligatorio ser miembro del colegio, cosa que ya está mal en sí misma. Pero bueno, la colegiación obligatoria es uno de los regalos que nos dejaron 100 años de nazi-bolcheviquismo en la Argentina. Claro, si no pagaste, es el destierro. Te expulsan de la polis, te vas al destierro, ¿no? Como Sócrates. Y la mejor la mejor la mejor la abordé para el final. Hoy leí que va a presentar un proyecto para bajar la imputabilidad a 14 años. Prepárese para los pobres, ¿no? ¿Cómo se van a venir? Sí, exactamente. Que en realidad habría que bajarla a los cero años. Yo creo que en ese aspecto hay que tener muy en claro que el delito de grandes consecuencias es grande, aunque por supuesto no es lo mismo una cárcel para un tipo de 30 años que para un chico de 10. Esto es evidente. Pero bueno, hay que... Evidentemente que... Les explico cuál es para mí el efecto más nefasto que tiene el sistema argentino. Y es que sobre todo los cargos lo que hacen es que toman, usan a los chicos como soldados. Entonces, al usar a los chicos como soldados, porque saben que no los pueden castigar, introducen a chicos en el delito por esa característica. Ese es el caso de Rosario, por ejemplo. ¿Por qué usan el chico de 15 años? Porque saben que no los expresan. Un espanto. Un espanto. La doctora Pardo me contaba en la semana que en El Salvador las bandas y esto es la crueldad de Rosario, son crueldades, exageran la crueldad justamente para marcar territorio porque a más crueldad menos resistencia. Y que cuando, por ejemplo, están formando esto, eso es impactante. Cuando los narcos o los maristas, las maras estaban formando sus arenas, eligen una niña en la puerta de un colegio de 12 años, 11 años, 13 años, le eligen. Si la niña se resiste, empiezan a amenazarla hasta violarla a la familia, a los amigos. Digo, ¿a cuánto estamos? Y yo recuerdo una vez un caso británico de famosos Wrights que dos niños en una vía muy recordada hace años, yo estaba en los medios, tomaron a otros niños, llevaron por una vía, después terminan masacrándolo. Y el derecho británico tomó un Wright que había en algún momento de la historia y aplicó a esos niños la condena que en algún momento en la historia británica del derecho le había aplicado a otro niño que había llevado la mano un niño y lo había masacrado. ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando para que las maras siguen a Rosario? Porque las maras, la gente de Rosario y la crueldad se parece a esa crueldad de Centroamérica del Tribunal del Triángulo de la Muerte, Guatemala, Salvador y Nicaragua y Honduras. Exactamente. De hecho, tuvieron incluso actitud ahora que Bukele nos ha metido presos el gran riesgo que tenemos en tres horas es que van a bajar hacia el sur. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Claro. Bueno, hay que tomar bueno, acá ya se dice que hay presencia de los comandos brasileños del Comando Verde Amarelo del Comando Sur que ya estarían vía la ruta de la hidrovía en la zona del Gran Rosario. Claro. Exacto. A mí no me extrañaría absolutamente nada. La verdad que no me extrañaría absolutamente nada. Pero nosotros tenemos un esquema que está totalmente cortado por el pobre ladrismo que además son aliados de los narcos. Entonces, a los que se persigue es a los policías. Básicamente, se persigue a los policías. Doctor, y antes de despedirlo y decirle felices Pascuas, qué increíble que estos cascoteen, hablen, INDEC ofreció el cierre de la pobreza e indigencia de los que volvían mejores, no los cuatro años del albertismo, cristinismo, marxismo, leninismo, bolcheviquismo, escatrismo, madurismo, crearon casi cuatro millones de nuevos pobres, por eso los quieren tanto y dejaron casi 20 millones considerados en la pobreza y 11% indigente. ¿Qué te parece, Chorlito? Dice mi tía. Esa es la estrategia que ha tenido siempre el peronismo. Siempre. Y la mejor prueba de que es la estrategia del peronismo es el culo urbano. O sea, cuando usted no hace un cloaca o un pozo para extracción de agua limpia durante 40 años, no es porque no pudo, es porque no quiso. ¿Y por qué no quiere? Porque al tener a la gente empobrecida, embrutecida y asustada, la domina. Pero esto está escrito, o sea, no es un invento mío, no hay que ser muy profundo para darse cuenta. Desgraciadamente es un círculo vicioso entre otras cosas porque por algún motivo que no vengo a entender, la política argentina dejó de utilizar lo que era el gran remedio para esto, que es la intervención federal. ¿Para qué sirve la intervención federal? Para que cuando la desgracia pone a uno de estos delincuentes en el poder, la ley lo desplace del poder, arregle las cosas y vuelva a llamar elecciones. Se hizo durante toda la historia argentina hasta que después, incluso Fonsín, victor de las interacciones federales, que de repente las almas felias hacen que no se pueda hacer nada que no sea aplaudir. En la Argentina, ¿qué cosa que no sea aplaudir? Está mal vista. Fíjese que ahora le están sacando a algunos periodistas que son gente valiosa y aún así le están sacando puer en tiras a Milley absolutamente que hace. Porque si le saca plata a los jubilados, pues los jubilados o a los chicos o a la seguridad o a la provincia. O sea, como decía Casero, todos pareciera que quieren flan y graben flan para todos. Coincido con usted. Hay algunas editoriales y plumas que me están sorprendiendo. Me están sorprendiendo y no gratamente. Pero bueno, ¿sabe qué, doctor? Yo veo que hay una... Este hombre les dio la bataza cultural y eso les duele después de 40 años de bancarnos que lo digan. Se paró. Hay un cambio cultural muy profundo y ya lo dijo esta semana Miray. Ojo porque vamos a ganar las de medio término. Hay un cambio muy fuerte, doctor. Yo lo veo. Sí, claro, porque la gente no come video. Fíjese, por ejemplo, lo que está pasando con el caso Chefalate y los otros delincuentes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nadie dice nada que la oposición está en esa tonta. ¿Qué protección tiene todo el curro de la provincia de Buenos Aires que no dicen nada de Kishinov, no dicen nada de los radicales, no dicen nada de lo que cambiaron? ¿Qué pasa? Acá lo único que se le pide a esa mirada y que se está loco? ¿Cómo peor? ¿Y más visible es cómo desapareció Nación Seguros? Exactamente. Exactamente. Hay cosas muy raras cuando uno analiza realmente con objetividad como es la comunicación política en la Argentina. Hay mucho curro también ahí, ¿eh? Dios me libre. Doctor, le deseo una felicitas Pascua, un fuerte abrazo, gracias por la gentileza de siempre. Buena semana, ¿eh? Igualmente para usted, Nacho, y cariños a la doctora Pardo. Por supuesto, nos debe estar escuchando. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un gran gusto escuchar al doctor Alejandro Fargozi conversar con nosotros. Gracias.